El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que cree que la pandemia del COVID-19 ha terminado. Lo hizo durante una aparición en el programa 60 Minutos de la cadena CBS, pero reconoció que Estados Unidos todavía tiene un gran problema con el virus, que ha matado a más de un millón de estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud todavía designan al COVID-19 como una emergencia de salud pública. No obstante, los comentarios del presidente siguen a otros comentarios esperanzadores de los líderes mundiales de la salud. Mientras, el mandatario estadounidense está en Londres participando en el funeral de la reina Isabel II. Allí sostuvo un encuentro con el rey Carlos III y firmó el libro de las condolencias de la familia real. Por otra parte, enfrentando un conjunto complejo de desafíos que ponen a prueba Los líderes mundiales se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana bajo la sombra de la Primera Gran Guerra de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que ha desatado una crisis alimentaria mundial y ha dividido a las principales potencias en una forma no vista desde la Guerra Fría. En la Asamblea General de la ONU se espera que las múltiples facetas de la guerra de Ucrania dominan la reunión anual que se convoca mientras muchos países se enfrentan una creciente desigualdad. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que las divisiones estratégicas con Occidente de un lado y Rusia y China del otro están paralizando la respuesta global a los dramáticos desafíos que se enfrentan. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.